Hola, soy Mia. Hoy les voy a leer un cuento de mis favoritos. Se llama Vida de Perros. Autor y Sol. Estos dos somos Clovis. Y yo, él es un perro, pero ante todo es mi mejor amigo. ¿De veras? Y no como los otros Clovis en ese especial. ¿De ves en cuanto? Debo preguntar a mi mamá, madre, ¿cómo sabes que no soy un perro? Y mami me contesta así, hijo, si fueras un perro, te gustaría embarrarte en los charcos y correr ladrando a los autos. ¿Y qué más, mamá? Si fueras un perro, harías pis en los árboles y los chicos de la escuela te subirían a tu lomo. ¿Y qué más? Bueno, sacarías tu lengua muy fuera y sería grande y húmeda y también aullarías por la noche sin dejarnos dormir. ¿Ves por qué? Sé que no eres un perrito. A jugar a los vaqueros. A la danza de la lluvia. A los cazadores. A enfríarnos la lengua. A molestar a las hormigas. Por la tarde llega la hora de volver a casa. Pero hijo, estás hecho una mugre. Mejor te vas al jardín y no entres hasta que no sacarte esa ropa roñosa. Sabes, Clovis, algo me dice que el plan comienza a funcionar. ¿No te parece? Adiós.